Hola, 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 pelado botón. ¡Oh, qué sexy! Hola, bienvenidos a una nueva edición de Anderson Block Ride. Hoy, episodio 27. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? No sé si ven algo que te tira, que molesta ahí. Oil, 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 oil. Vamos a hacerle el service a la MT, ¿verdad? Cambio de aceite y filtro. Y le vamos a hacer el review después de 15.000 kilómetros de uso. Vamos con la presentación y comenzamos. millise mi glor louco, el máximo de watts. covert más en inglés close. Became, sigue, sigue. ¡Save! No sé si ven! ¡Ay, dale si ven! ¡Ay, dale si ven! ¡Si ven acá, fíjate! ¡Este es una trampa! ¡Todo Top 10-1, veros! ¡En mí lo que sea! ¡Todo este equipo! ¡M halo, ahí sí! en el taller de Keken, que le da vergüenza ¿dónde está? acá está no quiere dar la cara, le da vergüenza me va a hacer el cambio de aceite 15.000 kilómetros, tengo que hacerle cambio de aire de filtro, me siento observado el día de hoy, ahora me da vergüenza filtro de aire filtro de aceite y los 2.100 litros ¿estás listo? estoy listo, preparado y listo ok, listo, nosotros ya compramos todo el filtro este 860 pesos, esto es para los que me preguntan cuánto sale mantener una MT este filtro me salió como 400 pesos y los 2 litros de aceite gasté en total, claro, este porque ya tengo uno que como lleva 2.100 litros guardá siempre uno pero en total, 2.100 pesos sale hacerle el service obviamente sin la mano de obra que ahora me van a querer ¡ay sí! ya me la veo venir así que ahora lo dejamos a Keken que se encargue de... ¡ay como te extraño! ¡te amo! de esta moto, dale alguien me acompañaba en el viaje una linda... andás a ver a cuánto... ¿hace cuánto calculás que la tengo más o menos en la moto? ¿cómo la ves? ¿cómo la veo? rotizada o sea, se ha prendido fuego, ¿no? no se me ha prendido fuego la moto de pedo miren este filtro la muerte misma era por eso se sentía que andaba más lento no podía llegar a 192 miren este filtro cada 10.000 kilómetros hay que cambiarlo yo te lo estoy cambiando a los 15.000 maldito y sensual filtro ¡muere! filtro nuevo filtro viejo no sé si se dan cuenta la... la diferencia es muy zarpada ahora con esto vos decís que voy a poder acelerar un 15% más, ¿no? seguro seguro, bueno es tu magia no sé si se dan cuenta la ya hemos cambiado estamos cambiando está cambiando en verdad yo no estoy haciendo una poronga como siempre lo bueno de ver el filtro y mancharle el piso porque está goteando es que no tiene partículas de aluminio ni nada eso quiere decir que no estoy haciendo mierda el motor ¡sí! bueno, le vamos a poner el aceite ahora así que lo voy a ayudar para que vean que no soy tan inútil sé dónde va el aceite por lo menos se me cayó la tapa listo ¿qué inútil? ¿querés que te tenga el embudo? ¡oh, cómo no! bueno, la Yamaha MT cambiando el filtro lleva 2 litros 100 les voy a mostrar algo que también es importante ahí está acá te va tirando todas las medidas yo en este caso tengo que comprar 3 para echarle 100 como esta ya es la segunda vez que lo uso ahí él estaba en 800 lo dejó en 700 o en 600 o en 500 ¡qué mierda has hecho! bueno, ya me terminó de hacer el cambio de aceite bien 4 horas nada más suave no, no esto se hace son 15 minutos lo hice rapidísimo en verdad los que me preguntan ¿cuánto sale mantener una MT? cada 5.000 kilómetros y en un país normal donde la inflación no es todo el día que te ataca gasté 2.080 pesos el filtro de aire 860 pesos el filtro de aceite es 6.40 y el aceite 580 cada uno ah no los dos 580 che, no es caro el Yamalú no es caro pensé que era más más caro o sea, lo más caro fue el filtro de aire que es hay que cambiarlo cada 10.000 kilómetros ahora es hora de salir a probar la ruta gracias dame un abrazo quequen bueno, vamos a la ruta a ver lo bueno y lo malo después de un año bueno, ya hicimos el cambio de aceite filtro, filtro de aire ahora nos estamos yendo hacia Villa Vicencio vamos a hacer el review después de un año lo bueno y lo malo de la Yamaha MT-03 14.759 kilómetros me han preguntado por el tema del consumo de la moto así que vamos a resetearlo si vamos a resetear todos los trips un promedio de 4,1 cada 100 pero ahora vamos a llenar el tanque que tengo dos rayitas y vamos a ver cuánto consume en 100 kilómetros así que ay aquí me violen con la nafta les digo que el cambio de filtro de aire se notó una mejoría importante en la moto voy en cuarta a 50 es un cambio total háganle el mantenimiento a la moto no sean tan carita y háganle el mantenimiento a los filtros filtros de aire háganselo porque la moto lo necesita cambia cambia pero cuanta habilidad tiene pelo abajo el brazo no sé si lo vieron tiene pelo abajo el brazo papá creo que voy a no puedo vean esas axilas por dios oh si ya no bailás en realidad es lo que quiera pero oh por favor que se ponga en verde rápido que se ponga en verde se ponga en verde muy rápido oh y basta de los pelos la axilas bueno vamos a ir a Villavicencia vamos a agarrar por todas las a San Martín que es la avenida céntrica de Mendoza que hay gente que me había pedido Anderson ¿por qué no pasas por el centro? ahora se van a dar cuenta por qué no paso por el centro y de paso les muestro cómo se mueve la moto en ciudad porque si bien no es una moto muy grande es grande oh que contradictorio si es contradictorio pero es una moto que es liviana se mueve muy cómoda en ciudad y ahora se van a dar cuenta ¿viste los pelos de la axila? si que horror la moto en ciudad estamos en modo de iberi la moto en ciudad se mueve muy bien por lo que ven es muy flexible el motor este review en verdad yo ya lo hice fue el primer episodio pero me parece que es bueno ver qué pasó después de un año de uso y con 15.000 kilómetros obviamente después de hacer el service que cada 5.000 kilómetros la MT hay que cambiarle el filtro de aceite y el aceite y cada 10.000 el de aire estamos yendo con la mejor moto para ciudad que he manejado que es la Duke 200 para rutas incómodas ya saben mi opinión pero para ciudad la Duke 200 es la moto más cómoda que he manejado y es la más ágil que hay no hay con qué darle vamos a empezar a filtrar porque si no nos vamos a morir en el intento pero como filtro por lo que ven nos estamos metiendo en pleno quilombo pero bueno ustedes querían que yo pase por el centro ahora van a entender por qué no quiero pasar por el centro de Mendoza por todo este quilombo pero con paciencia y saliva mirá con el celular bien si bueno ya la electro está prendiendo me estoy prendiendo fuego a las piernas se pone como piña con este calor la moto y más así en ciudad parado aprovecho para decirle algo que noto que está pasando con la MT es que estos plásticos están empezando a crujir no cuando ando pero si los aprieto se escucha que crujen no sé si se ven que se dobra un poquitito es lo que ya empecé a notarle como de desgaste a la moto tendría que sacarlo y ajustarlo de nuevo pegarle una reapretada vamos que estamos andando a verde hermano a ver si dejamos de pelotear un poquitito bueno ven que no hace falta que esté pasándole los cambios todo el tiempo la moto responde así yo vaya a 60 en sexta yo la piso y la moto responde acelera quedó en el menos que no hay que hacer acelero o no acá estamos en el kilómetro cero eso es el kilómetro cero es el centro de Mendoza cuando ven esto cuarta voy a 30 la moto es muy flexible el motor es muy muy bueno y si acelera responde o sea no tenés que no tenés que estar pasando los cambios todo el tiempo yo siempre les dije estoy muy contento otra cosa mala de los frenos que realmente es muy pero muy molesto es el ABS de la rueda de atrás se activa por cualquier cosa y eso me parece que es algo que tiene que mejorar la MT ¿por qué? porque vos sabés que le queda más freno a la moto sin embargo ya está soltando y apretando para los que no saben lo que es el ABS es un sistema de antibloqueo lo que hace es que la rueda no se bloquee y no pierdas el control de la moto pero es muy malo el freno de atrás por lo menos para mí es lo peor de la MT es el freno de atrás es súper ultra invasivo ahí se está activando todo el tiempo se activa al toque y si hay un poco de tierra es peor entonces vos decís yo ahora lo voy a apretar a fondo el freno por ejemplo ¿ven lo que hace? me suelta me libera me suelta me libera pero no me frena o sea yo no llego a frenar como tendría que frenar la moto ahora si yo me clavo el freno delantero es otra cosa te da como más recorrido de freno no se activa el ABS al toque eso es para mí lo peor de la MT lo peor lo peor es el freno de atrás es una cosa que tendrían que mejorar sí o sí en alguna versión o no sé si se puede actualizar por software o algo pero es lo peor es el ABS de la rueda de atrás te da más inseguridad la mayoría de las veces vos necesitás frenar despacito y si te activó la ABS y la distancia de frenado la expande no es que la corta en el modo Terra Delivery ¿ves lo que les digo? la moto pasa como piña por todos lados para los que tienen dudas si una MT-03 denle tranquilo la moto anda muy pero muy bien para hacer 322 centímetros cúbicos y es muy cómoda me preguntan muchos ¿por qué no una R3? y otra vez vamos no lo mismo yo viajo mucho en ruta la R3 tiene una posición más de pista que a mí me resulta incómoda es preciosa la R3 porque es preciosa y más en azul con gris es preciosa bueno muchos me preguntaron el tema de la velocidad crucero de la Yamaha porque tengo este plástico hay un episodio dedicado a esto pero se los voy a explicar cómo funciona también esto es simple yo ahí la desacelero ven que se levanta el plastiquito ahora yo quiero clavarlo en 100 bueno bajo suelto y trago el acelerador eso es lo único que hace y ves que me la mantiene a 100 porque no deja que el acelerador se vuelva es eso sale 200 pesos lo pueden comprar en Mercado Libre y a pesar de que ya le dediqué un episodio explico cómo funciona porque es el día de hoy que me siguen preguntando cómo hacer lo de Superman y todo eso sin que la moto se frene bueno así de simple con esa porquería ese plastiquito es la velocidad crucero igual ya voy a hablar del equipamiento que tiene mi moto por ejemplo el parabrisas que tengo es un Hibby que viene especial para la MT que se agarra de los ancrajes que ya trae el Cristo o como se llame entonces si ven ahí no toca ningún plástico entonces no genera vibración es muy bueno sale caro pero es muy bueno también tengo un protector de radiador que es importantísimo y un escape Akrapovic que ya lo conocen y después les voy a mostrar cómo suena no es un full system es solo la colita de la Akrapovic una Akrapovic el inicial de fibra de carbono bueno ahí yo voy a 110 y la moto va a 7000 vueltas o sea va relajada después de los 10.000 kilómetros la moto va más relajada todavía es increíble y con el cambio de filtro de aire la moto va más relajada yo en los videos anteriores si los ven van a ver que voy a 110 a 8000 vueltas o sea es importantísimo hacer el service a la moto bienvenidos a la reserva natural de Villa Vicencio ¡POWER! ¡DOUBLE TURN POWER! está muy detallado el camino no puedo no no miren lo que es esto quiero acelerar la moto a ver ahora si puedo no 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 me va a saltar la moto y Anderson va a morir a ver no no que acá veo todos los negros rotos se vean los negros no puedo no puedo hacer un top speed para ver no por lo menos en esta ruta es imposible a ver ahora quinta 130 140 sexta 160 no 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 puedo es imposible me empieza a viborear la moto con los saltos me voy a pegar un palo no vale la pena ¡oh Anderson! ¡qué maricón! ¡NO! ¡Yo te amo moto! ¡No quiero que te caigan moto! ¿Cuánto rinde el tanque de la Yamaha MT-03? ¡Oh, qué buena pregunta, señor Anderson! Che, acá, ¿por qué es asfalto verde? No es como en Chile, que es rojo. A mí me ha llegado a rendir 290 kilómetros en ruta a una velocidad promedio de entre 120 y 130. O sea, se me prendió la reserva a los 260 kilómetros, empecé a ir más despacio, a 90, 80, buscando una estación de servicio y llegué a 290 kilómetros. Después, cuando la... en un momento la pago y la prendo buscando en el MAPS, me volvió a marcar una rayita. Cuando levanto tenía nafta. Hay que recordar que esta moto, al ser inyección, se guarda como 2 litros, si no le erro, para todo el sistema de inyección, para no quemarlo. Entonces, en verdad tenemos un tanque de 13 litros que rinde por 11. En ese momento, 290 kilómetros, le entraron 9 litros, 700. Así que todavía tenía un litro más. A un promedio de 4, cada 100 me quedaban para hacer 30 kilómetros más. Así que, calculemosle que a 120, sin mucho viento en contra, el tanque rinde 300 kilómetros. ¡POWER! ¡Dobla, Virgenson! ¡Dobla! Bueno, ya vamos cerrando este episodio, ya estamos llegando a Villavicencio. Sí, ahora lo vimos en la presentación, lo precioso que es. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, es increíble. Yo estoy más que agradecido con lo que está pasando. Me han agregado a un grupo de bloggers, de moto, que se llama WeBlogs. Así que le mando un saludo a Callejero, a Mati, a Juanma, a todos, a todos los que están en ese grupo, a Luciano, a Rorro, que me aceptaron. Estoy más que agradecido por haberme agregado a ese grupo. Recordá seguirme en Instagram, en Facebook, suscríbete a YouTube, compartí si te gusta el contenido y si no te gusta, compartilo también, así decís, mirá, este hijo de puta lo odio y lo compartí de una. Recuerden que cada 15 días hacemos el vivo y que tenemos nuestra página web andersonblogride.com en el cual vamos haciendo un blog, que es el original de Anderson. Tiramos más curvas, miren lo que es este paisaje. Esto es lo bueno de Mendoza. Un poco de agua, nada. Bueno, ¿qué equipamiento tiene mi moto? Como les contaba, tengo el parabrisas Hibby que se agarra de ahí no vibra nada, es una bomba. El toma de 12, recién estuve cargando la cámara. Tengo esto que no lo uso para porta GPS porque una vez se me salió, por eso lo tengo agarrado. ¿Cómo suena la Krapovich? Se preguntarán. ¡Oh, sí! ¡Prueba del corte! Casi se me va la moto a la mierda. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ese es el equipamiento que tengo y el bolsito Rydercraft que tanto me preguntan. Este bolsito tiene ya, bolsito, tiene como cuatro años y miren cómo está. Sucio, todo bien, pero es muy, pero muy útil. Le entran un montón de cosas. Yo generalmente lo cargo muchísimo y es impermeable. Así que se los recomiendo para... Ahí dejo la descripción abajo, ¿sí? En los links donde pueden comprar el Rydercraft. No me hacen, no me pagan publicidad, pero realmente me parece que es muy bien y muy barato para llevarlo en la moto y muy, pero muy práctico. ¡Gracias!